Hola que tal mi gente, por aquí Xenekow y como tú me lo has pedido, Xenekow me gustaría que reacciones a un duelo que hubo hace muchísimo tiempo entre Farid Gripa y Lita Peso señores Ya yo he hecho reacciones de Lita Peso, les cuento rapidísimo que yo conozco a Farid Gripa personalmente Y da la casualidad que a mí me invitaron a cantar una canción de navidad donde Farid Gripa también participó y ahí fue donde nos conocimos y todo chévere O sea, que yo sé el rango vocal que tiene Farid Gripa, pero también he reaccionado a Lita Peso y es una monstra en el canto, o sea, es maravillosa cantando Así que vamos a ver este duelo, recuerden por favor dejar su like, suscríbanse, así que vamos allá mi gente, ya tu chavo ¿Quién eres tú? Bárbara Que llora en silencio ¿Quién eres tú? Oh, disculpen que pare de una vez, me sorprende que vi a Chino, el de Chino y Nacho y ahí estaba súper bien Ustedes saben que hoy en día el brother está enfermo, entonces me sorprendió, pero seguimos Esto es una hermosa canción señores, le siento a Lita Peso cada vez que abre la voz, sentimiento, interpretación Esta niña nació para ser artista señores, definitivamente Que locura acabo de escuchar señores, increíble la manera como empezó con esa voz tan suave, tan delicada y de repente subió a martes, increíble, de verdad, muy dura Ese tú es dificilísimo de hacer señores Si usted cantante y está en una tarima y le toca una letra tú, tienes que ser bueno Porque el tú es difícil de sacar de la garganta, a menos que tú tenga una técnica vocal y un rango vocal bien duro, por decirlo así Es todo un profesional Ojo, cuando yo me refiero a duro, no es de duro de que está subiendo la voz Ayer en República Dominicana se le dice que duro lo hizo cuando lo hace espectacular, ¿saben? Entonces, muy dura ella, valga la redundancia Nunca me olvidé, nunca me cansé de esperar, por tu amor hasta aquel día y ese día es hoy Sé quien eres tú Nunca me olvidé, nunca me cansé de esperar, por tu amor hasta aquel día Bárbara Se fue, pasó de Marte a Plutón o a Júpiter, uno de esos planetas Pero se fue lejos señores, pero demasiado lejos De verdad que explosiva esta chica, Lita Peso, bro, muy dura ¡Ay, madre mía, que me da! ¡Ay, que me da! ¡Lita Peso! Señores, Lita Peso Un ejemplo de constancia, de perseverancia Hoy viene a buscar su nombre Lita Peso El público pide batalla sin lugar a duda El jurado se puso de pie Los finalistas se pusieron de pie Porque reconocen que lo que viene es una retadora que se las trae Señores del jurado, comentarios breves Porque quiero saber cuál es su veredicto Lita preciosa, linda voz, linda interpretación Tienes un futuro espectacular Los chicos que están al frente son unos monstruos Y si se da la batalla, quiero ver esa batalla Maestra Eva, además fraseas muy bonito, Lita Increíble estás Maestra Eva Has crecido mucho, estás muy linda Muchísimo Y tienes una voz espectacular Ya eres una cantante Ahora vamos a la batalla Y a ver qué pasa Ya eres una cantante Pero puedes ser una finalista ¡Ojo con eso, Chino! Excelente presentación Tienes una voz mágica Tiene magia realmente Pues y realmente Quiero decirte Que estás ante Bueno, ya dos finalistas Susan o Farid Uno de ellos Susan o Farid Que son muy talentosos Tienes un futuro por delante De verdad que bueno Esperemos la votación Pero yo creo que Puede que haya batalla ¿Sí, verdad? Ok, señores Vamos a ver a Farid Gripa Vamos allá Vamos a ver qué tal lo hizo Hoy con las manos Hacia el cielo estoy Muy duro Y mi corazón en vuelo Soy sincero Y lo confieso Recuraré no amarte más La cara de Lita Le prohibido a mis ojos Y que no se busquen más Le prohibido a... Ok, 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 ok Este... Si mi hermano Si mi hermano Farid Gripa Ve esto Le mando un saludo Y decirle que la opinión Que yo voy a dar aquí Yo sé que él es Un excelente Tremendo cantante Pero hay que ser honesto, ¿no? Este... Miren, en primer lugar No quiero que se malinterprete esto, ¿ya? Lita Peso lleva una pequeña ventaja Por decirlo de una manera Y es que es mujer Y ustedes dirán ¿Cómo así? La ventaja es que la voz de Lita Peso Siempre va a ser más potente Más aguda Que la de Farid Aunque Farid tiene una voz Que la manda para allá arriba Pero en una competencia Siempre yo he dicho Que entre la voz de una mujer Y la de un hombre Hay demasiada diferencia, señores Yo sé que hay muchos hombres Que tienen la voz Mucho más potente Que la de una mujer Y viceversa Pero, señores Yo siento que Lita Peso Cuando empezó a cantar Ahorita En esta presentación Va un poco por encima de Farid Como que te impacta Inmediatamente su voz En realidad, mi gente Vamos a ver el desarrollo A ver qué tal lo hace Farid, ¿ya? Por ahora Vamos bien, señores A mi boca Que no traen nombre en más Le prohibido a mis labios Y que no te besen más Así tenga que sufrir Así tenga que llorar Hoy con las manos hacia el cielo estoy Y mi corazón en duelo Soy sincero Y lo confieso Y juraré no amarte más Definitivamente siento En esta presentación La voz de Farid Un poco atrapada Es como que si tuviera No sé Una colcha Algo En su voz Porque la siento Muy atrapada Incluso Siento también Que está Engolando la voz Más de la cuenta Y eso alguna vez Limita El agudo Que tú tienes en la voz Es bueno utilizar La técnica De engolar la voz Pero no así Tan exageradamente ¿Saben? Yo siento No sé si soy yo Señores Déjenmelo ahí en los comentarios Los maestros de canto Los que saben cantar Que siento la voz Te faría aquí Un poco Como atrapada Prohibido a mis ojos Y que no te busquen más Le he prohibido a mi boca Que no te nombren más Le he prohibido a mis labios Y que no te besen más Así tenga que sufrir Así tenga que llorar Que llorar Le he prohibido a mis ojos Y que no te busquen más Le he prohibido a mi boca Y que no te nombren más Le he prohibido a mis labios Y que no te besen más Así tenga que sufrir Así tenga Que llorar Álvaro Ahí se fue lejos Duro, 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 duro Farid Farid, señores Definitivamente Escuchen bien esto Es un monstruo cantando Lo que yo estoy diciendo De su voz y todo esto Es dando mi opinión En esta presentación ¿Saben? Pero él es un duro cantando Ok, señores Yo pensaba que iban a hablar El jurado Pero no La competencia continúa Vamos a seguir escuchando Alita Peso Álvaro Aquí tenemos algo que es Fenomenal, señores Y es que esta niña Aparte de que tiene una voz Muy melodiosa Muy bonita Muy interpretativa Parece, señores Que estuviéramos escuchando Un CD grabado Una canción profesional Y eso no lo logra todo el mundo Hay artistas que se escuchan Súper bien En las grabaciones Y en vivo Se escuchan Súper diferente Esta niña se escucha Como que si Estuviera cantando Doblando Una canción Saben a lo que me refiero Y es increíble Increíble Mi gente De verdad No he querido nunca así Te quiero con ternura Olvido con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí Quiero el flor Y sé clave De tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Bárbara Me pide con cariño Ven a mí Abrazame Increíble Increíble Déjame ahí En los comentarios Tu opinión Quiero saber Tu opinión Real Porque te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y te quiero Y hasta el fin Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí Abrazame Ok Ahí un poquito Se le fue A Alita Peso Pero lo volvió A coger de nuevo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y hasta el fin Te carré Se fue Se fue lejos Alita Peso Alita Peso Señores Tremenda Señores Ustedes ven a Farid Como está ahí Aplaudiéndole Alita Peso Y prácticamente Animándola El brother En persona Es súper Pero pasado De humilde Es un chamaquito De verdad Que me quito El sombrero De la humildad Que tiene De verdad Que sí Se queda Lita Peso Bárbaro Lita Peso Hasta ella Está sorprendida Yo quiero Esto Yo sé Lo que es estar ahí Sé lo que es venir Sacarse la mugre Perseguir por nuestros sueños Y defender esa silla Yo no me voy triste Porque me voy Me voy por esta grande Pero prometo Prometo Y lo juro Si eso es por Dios Que voy a regresar Y recontra recargado Hay Farid para el rato Bravo mi hermanito Farid amigo Te quiero más Farid Te vamos a esperar Te vamos a esperar Ok Te vamos a esperar El jurado Se despide Bueno señores Increíble Este Opinión final Para mí los dos son Tremendos Artistas Farid Un tremendo cantante Como lo dije hace rato Este Lita Peso Tiene un talento Pero pasado De piquete Pasado De este universo La chica Nació Para ser artista Tiene una vibra En el escenario Tiene ese ángel En el escenario Y es increíble Y Farid También tiene un ángel En el escenario Increíble Que hoy en día veo Que el sueño se lo cumplió Y que es súper conocido En Perú Así que felicidades De verdad De todo corazón Para los dos Bueno mi gente Hasta aquí La reacción Deja tu like Comparte este video Te pido por favor Que me apoyes En Facebook Y en Instagram Porque algunas veces Por ahí yo voy a estar Subiendo cosas Y diciendo cosas Sobre el canal Y de verdad señores Es importante que me sigan En estas dos redes sociales ¿Por qué? Porque ya he visto A gente que le han hackeado El canal Y de la única manera Que ustedes se pueden enterar Es por las redes sociales Yo utilizo más Instagram que Facebook Pero ahora le estoy metiendo Un poco más a Facebook También Así que nada mi gente Esto es Xeneco Show ¡Suscríbete al canal!